Hacerse mis amigos, ya llegó el Goliath, ya llegó Cacha, ya llegó mi Cacha, ya llegó el famoso Cacha Piratero, con brinqueata, guayá y pa'cá, hacerse, vamos a bailar mi Andy, que bailen mi Eli. Vamos a bailarla. Hoy no va a salir el fin de aniversario del Goliath, todo mundo invitado. ¡Examen la rueda! ¡Examen la rueda! Ya llegó la chiquita de parte de la celda. ¡Hadimos que estamos bailando! Ya llegó la maquiza, vamos a la maquiza. Donde se goce y se atiza, fue la maquiza. Ya llegó el infamial, ya llegó el infamial. Todos los motinos de la cármenas. ¡Paguea, paguea, paguea, paguea! ¡Paga, paga, 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 paga! ¡Miramos! ¡Sobucha! ¡Miramos del Andrián de España! ¡Vamos a bailarla! ¡Gilo! ¡Saca la playa, Gilo! ¡Anúnciate, anúnciate, valoremos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegaron a los malas famas! ¡Por ninguno, ustedes! ¡Despote! ¡Miramos! ¡Ya está bailando Andri! ¡Ya está bailando Andri! ¡Miramos! ¡Mira nomás! ¡Muchas bebidas, Armando Flópez! ¡Gilo! ¡Mira nomás! ¡Una paella solidera! ¡Ciapundito o la mano no! ¡Banita de cuerpo no! ¡Vamos a bailarla! ¡Mira nomás! ¡Grabale, Seón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ya llegamos! Ya están transmitiendo las cámaras de Sound TV ¡Aquí nos bailamos! ¡Angie! Ya está bailando mi Eri La gente de Tequito ¡Grabate a mi Angie! ¡Aquí nos bailamos! ¡Ya llegó el Chavito! ¡No, Chavito! ¡No! ¡Dónde te callan mis Juanitos! ¡Para Monse y la Chuna! ¡Aquí está Sol! ¡Ya nos acompaña! ¡Para la Chunería y Sonido! ¡Valenciana! ¡Vamos a bailarla! ¡Chavito! ¡Yari, yari! ¡Yari, yari! ¡Onde anda el Chavito! ¡Chavito! ¡Se tranchó de parte de Sebastián! ¡Yari, yari! ¡Ya llegó el comandante entrego de parte de toda la familia artillano! ¡Vamos a bailarla! ¡No, mi Angie, no! ¡No, mi Angie, no! ¡Volena, mi Edi! ¡Volena, mi Edi! ¡Ya no se nos vaya calucha! ¡Volta los del Cañejón! ¡Volta los del Cañe! ¡Aquí está! ¡Vamos a bailarla! ¡Qué Ayuntade! ¿Dónde está, José? ¿Dónde está, José? Allá lista para la... ¡Y una de esas! ¡Ya está bailando la cholondrina, mi Andy! ¡Vamos allá, papá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, papá! ¡Aquí hace el sonido maracano de Zapuebla! ¡Vamos allá de la chica Pacho! ¡Ah, chica Pacho! ¡Uh! ¡La gente de Dios sandoval! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya llegaron desde el barrio! ¡Ya llegó la mano del barrio! ¡Me cuido! ¡Me escucho! ¡Me escucho! ¡Me escucho de la Rueda Aragón! ¡Ya llegó mi escucho de la Rueda Aragón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a la Rueda Aragón! ¡Uh! Juntos jefes, miramos a la campaña, gracias a nosotros, todo listo ya, mañana, vaca. Ya llegó la chica, macho. Hubo talones de trabajo. Ya llegó la chica, macho. Ya llegó la chica, macho. Un saludo nacional para Lesslie. Y el chico de la maquilla. El chico de la maquilla. Un saludo nacional para Lesslie. Desengan la rueda, cholo trikis. Cholo trikis. Estaba acá, machi. Estaba bonito para Sebastián. Estaba valiente para César. En la colonia más arrogante que se presentan con nosotros. Ya llegamos. Gracias, chica, macho. Para el segundo maracalos a Pueblita la Bella. Que fue la chica, macho. Que fue el pediometro. Que fue el pediometro. No pediometro, no. Ya se acompaña la maestra de Luz. Ya se acompañando el pediometro. Eh, 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 eh. Les presentamos esta noche para toda la gente que sigue con nosotros. La gente que nos está acompañando en este bonito programa. Antes de nada, que nos manda un saludo nomás y nada más para el buito, para Celia, el fantasma de la nueva Aragón que está con nosotros. Toda la gente de la nueva Aragón que está con nosotros. Llego a Michalada, Celia, y por ellos están con nosotros. El Zamax está con nosotros. Ya nos acompañan. Vamos a mandar un ponernos saludos. Nada más que nada más para todos de... Ya no cabe ni un alfiler. Para el amigo Tomás, para Daniela y Daniela, para Kimbali, para el pato. El rey es el placer del amigo Jaime. 100% sobrevigo. Cuidado a que mis acompañen de Aragón. Que nos vayan asignando la perniada. Claro que sí, mis amigos, vamos a seguir avanzando. Vamos allá, güey. Seguirán de Aragón. Queremos que toda la gente lo baile, lo goce. Para mi, José y yo, el que se ve con nosotros, se les está acompañando en este bonito programa. Bueno, vamos a meternos una canción más. Una canción más para todos ustedes. Queremos que toda la gente se nivele de hoy. Vamos a meternos golear. Vamos a meternos esta canción. Esta canción que se llama, se titula nada más y nada menos suerte. Vamos a meternos una canción corregida. El linda que sea corregido y metado. Y si a ti, antes de nada, feliz cumpleaños para Bayron. De su décimo cumple. Felicidades, mi Bayron. No quieren agarrar, no se hace. Queremos que cumpla muchos años más. Vamos a meternos una canción corregida y aumentada. Al estilo sonido pirata se nos vamos a dedicar para todos enamorados. ¿Qué bonita canción? ¿Para quién? Los avispones de Catepec. Vámonos con esta canción que se llama, se titula nada más y nada menos. Nunca pensé que iba a llorar. Nunca pensé que iba a llorar. Vamos a bailarla. Voy a decir un sonido pirata. Graba el deseo. Graba el deseo. Toda la gente de Catecumbia, toda la gente de Quinto Sol, son enseñados. Producores, bandallita. La gente de sólidos, panzer. Y lleno para la tóxica. Y lleno para la tóxica. Vamos a verlar Salceditos del sabor Madallano, no entismo finitos de corazón Y la nueva dragón Y la nueva dragón Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Que bonita canción, que bonita te va Voy a decir un sonido finita Nunca pensé que iba a llorar ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, échale! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Cómo dice! ¡Así la bailamos! Con esa canción te vamos para el radio grifo ¡El Víctor Verón! Para chupar el jugo ¡Ven, vamos a por ti! Que estoy llorando ¡No, por favor, no! No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! Nunca te la sé Esa canción se la dirigimos para mi cheto Donde quiera que se encuentre ¡No te olvidamos! ¡Así te recordamos! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! Porque ya me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nomás! ¡Me duele por tu amor! Nunca pensé que iba a llorar ¡Voy a decir un sonido pirata! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele por tu amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá nos vemos el 30 de diciembre! ¡Allá en Ciudad Neysa! ¡Allá, pa' acá! ¡Allá, pa' acá! ¡Mira nomás! ¡Qué bonita canción, mi chino! ¿Dónde anda chino? ¡Chino! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La familia González! ¡Voy a la gente del quinto son arriba! ¡Arriba! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Ah, pa' acá! ¡Vaya te va! Bueno, bonita canción, sabrosa! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, no más! ¡Ya con eso! ¡Fragancia! ¡Pirata! ¡Para que nos salgan! ¡La chica facio! ¡Cacero! ¡La chica facio! ¡A José! ¡ELCACHA! Mira nomás, ya llegamos Mira nomás, ya está bailando bro Ándale Angie, allá, para acá No, Juicio, no, va a quebrar la empresa, Juicio Ya llegó otro micrófonito Mira nomás, ya está bailando bro Ya llegamos No, Juicio, no, Juicio No, por favor esa no, 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 por favor No sé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele al pirato Vamos a bailarla Vamos a bailarla Decesibilidad del corazón Amor los chiquitos Amor los retrasados Con sus respectivos atracones Si no tienen, te esperamos Si no para otra vamos Y te los quitamos No, picho Vamos a ver ahora Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Qué bonitas canciones Mira mi Angie, mira mi Angie Vientos papacitos, vientos mi Angie, mi Angie Allá del barrio de Pepito Ahí está para el Cacha de parte de su esposa Ahí, ahí está A ver mi Cacha, lo prometido es deuda mi Cacha Lo prometido es deuda Vamos a complacer a mi Cacha el día de hoy Con esta canción que como le gusta Porque a nosotros nos gusta Se lo vamos a dejar para mi Cacha Que ha apoyado también el sonido pirata a mi Cacha Y toda la gente de Catepec La gente de sus alrededores Gracias por abrirnos las cuerdas Le damos muchas gracias